Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad resolveremos otra pregunta, la cual nos dice sobre la cuadrícula mostrada se dibuja un rectángulo cuya área es 8 unidades cuadradas y su perímetro es de 12 unidades. Observa, allí tenemos la cuadrícula, tenemos el rectángulo sombreado de color naranja y efectivamente es 2 por 4, 8 unidades cuadradas y el perímetro es 12, ¿no? Base por altura por 2, 2 más 4, 6 por 2, 12. Luego de observar esta situación, Gloria comenta, si el área de esta figura aumenta, entonces su perímetro siempre aumenta. ¿Estás de acuerdo con Gloria? Porque justifica tu respuesta utilizando ejemplos. Muy bien, entonces a primera vista parece ser cierto lo que dice Gloria. Aquí hay que tener bastante cuidado. A primera vista parece cierto lo que dice Gloria, pero en realidad no lo es. Entonces nosotros decimos, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con Gloria. Pues hay casos donde aumenta el área y su perímetro no lo hace, punto. Entonces no, no estamos de acuerdo con aquello que ha comentado Gloria porque podríamos nosotros identificar algunos casos muy particulares donde el área aumenta pero el perímetro no. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, ojo, qué ocurriría, por ejemplo, si este rectángulo pasara a tener esta forma? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si el rectángulo pasase a tener esta forma? Ojo, ¿qué ocurriría si pasara a tener esta forma? No, de tener esta forma tiene esta otra forma. ¿Aquí cuánto sería el área? Ojo, recuerda que el área inicial era 8 unidades cuadradas. ¿Aquí cuánto sería el área? Aquí el área sería 3 por 3, 9. O sea que el área ha aumentado. ¿No? Aquí el área habría aumentado. Y te pregunto, ¿el perímetro también habrá aumentado? Si nosotros vemos el perímetro sería base más altura por 2. 3 más 3, 6 por 2, 12. El perímetro es 12 unidades. ¿Y se cumple lo que dijo Gloria? Podemos ver que no, no se ha cumplido. Gloria dijo que si el área de la figura aumenta, entonces su perímetro siempre aumenta. Vemos que este rectángulo tenía un área de 8, pero ahora tiene un área de 9. El área aumenta, pero su perímetro se mantuvo en 12. Porque aquí era 12 y aquí también sigue siendo 12. Entonces hay casos muy particulares donde el área puede aumentar y el perímetro no hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en afirmar que sí estamos de acuerdo con Gloria. Porque hay casos particulares donde no se cumple lo dicho por ello. Bien, espero que la pregunta y el video te hayan parecido interesantes. Que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad. Chau chau.